¡Háblale a una ambulancia! ¡Háblale a una ambulancia! ¡Rápido! Nuevos videos de los momentos de pánico que dejó el terremoto de 7.1 grados de magnitud salen a la luz en las redes sociales. Presa del miedo, este hombre en Puebla pidió a Dios por el perdón de los pecados de todos los hombres. ¡Cubre, Señor! ¡Cubre, Señor! En esta hora, Señor, te pedimos el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú tienes el control, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy, bendito Padre. Gracias, Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Equipos médicos y pacientes se unieron también a esta cadena de oración para evitar una tragedia en este hospital. El colapso de este instituto en Monterrey dejó en su campus cinco estudiantes muertos y cuarenta heridos. Afortunadamente, en esta casa ubicada en la zona residencial de Matamoros, no se encontraban. Esta mujer que evacuaba a un centro comercial se salvó por poco, luego de que los escombros comenzaran a caer. Periodistas tuvieron que interrumpir su transmisión en vivo debido al movimiento telúrico. Es un asunto que tiene que ver... Ya está temblando. Vamos a interrumpir un poco la transmisión. No, 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 no. Responder un poco la transmisión, por favor. Oigan, está temblando. Está temblando. Vamos. Está temblando. Está temblando. Vamos, tranquilos. Tranquilos. Vamos a salir a la calle, por favor. No, ¿sabes qué? Las lámparas. Ay, güey. Se están cayendo. Sí, ven, vamos a salir del poder. Ay, ay, ven, ven, ven. Fuera, ven, ven, ven. En el metro de la capital, afortunadamente, todos los pasajeros de un tren lograron abandonar los vagones y ponerse a buen recalco. Las trabajadoras de esta oficina, ubicada en una zona elevada de un edificio, esperaban debajo de sus pupitres el paso del terremoto. Personas en los centros educativos un poco más alejados del lugar del epicentro pudieron evacuar a tiempo. Este no es un simulacro, está temblando de verdad. Y la evacuación se está haciendo de la manera correcta. Otros se mantuvieron en el piso en posición segura. Ay, está temblando bien feo. Jóvenes de un equipo juvenil corrieron desesperados al sentir temblar la tierra. Este grupo de amigos se ubicó en fila bajo la columna más resistente de su centro de trabajo. Jóvenes de un equipo juvenil corrieronelIA Jóvenes de un equipo juvenil corrieron Register. Jóvenes de un equipo juvenil corrieron. Durante.